¿Qué pasa gente? ¿Cómo va la vida? Espera, no me lo cuentes todavía porque ahora toca viciar. Bienvenidos chicos y chicas una vez más al canal y a Borderlands 3. Esta semana os traigo el truco que he conseguido, bueno, que se me ha ocurrido, que no creo que sea tan complicado, pero os lo quería compartir con vosotros. El otro día estaba haciendo un gameplay en Twitch y dije, coño, pues esto es interesante porque es fácil de hacer, es sencillo y ¡boom! tienes pipas legendarias de puta madre. Así que lo más fácil que podemos hacer, ¿vale? Es simplemente, necesitamos habernos pasado al juego, primero de todo, porque entonces el modo caos, es decir, lo tienes que desbloquear. Por tanto, este truco, si no te has pasado al juego, lo que sí que necesitas es la pistola. Si no te has pasado al juego, pues no sabes de qué estoy hablando. Te has pasado al juego, pues ya lo debes de saber. Tienes la pipa que consume heridio y puedes spamear legendarias. No te has pasado aleatorios, pero bueno, es lo que hay. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner el modo caos 10, que dices, tío, hombre, es imposible, tú estás viendo eso. 10.000 de vida, 10.000 de escudo. ¿Estamos locos o qué? Entonces, una vez tienes puesto el modo caos, te pones en el santuario y empiezas a disparar pipas legendarias, a diestro y siniestro. Es que no tiene más. El truco en sí no tiene más. Simplemente es eso. Entonces, os voy a dejar el resto del vídeo pasado así rápido para que veáis un poco el tipo de pipas que podéis conseguir. Son todas legendarias. La verdad es que están bastante bien, pero bastante bien. Están en modo 10, modo caos 10. Por lo tanto, tienes una ligera ventaja sobre el modo caos que tú pongas, a no ser que sea el 10. Bueno, si te pones el 10, estás pintado. Pero si no, pues yo qué sé, es una manera de hacer un truquillo. Ya sé que la gente me dirá, es que claro, es que yo, esto es trampa. Pues sí, es un poco trampilla, así que es. Que queréis que te diga, pero os encanta. Yo sé que os encantan los trucos y los chetos y todas esas mierdas. Entonces, he dicho, coño, pues esto el otro día, pues lo vimos y dije, que os estaba con mi colega y digo, tú, esto es una chetada. Me puedo poner modo caos que yo quiera, me puedo ir a repartir hostias y llevo las pipas de modo caos 10. Ojo, eh, que hacen pupa, eh. Entonces, no sé, ahí a vosotros mismos yo os dejo el truquillo aquí. Supongo que alguien más habrá pensado en esto, porque es que no soy aquí ingeniero aeronáutico, ¿vale? Me entiendes, no soy súper inteligente, que te cagas, pero joder. Estaba ahí, solo tenías que hacer uno más uno, son todos. O sea, es que cogía la pipa, lo ponía modo caos 10 y disparaba. Es que, entonces, lo único que te hará falta es el vídeo, mucho vídeo. Yo tenía un montón ahí, pues, en el banco, pues, porque no me lo gastaba en nada y digo, coño, pues, 2.000 y algo heridos, pues, vamos a gastarlos. Entonces, la siguiente cosa será spamear herido. Tengo un par de sitios ya pensados para un futuro vídeo, pero, bueno, si alguien lo quiere compartir, si alguien sabe dónde, pues lo puede dejar en los comentarios, para el resto de la gente y si no, pues os tendréis que esperar a que haga un vídeo de ello. Pues nada, dicho esto, ya no queda nada más que deciros. Simplemente espero que os haya gustado el truquillo. Es un vídeo corto, pero, bueno, es lo que hay. Es preciso, es simple, sencillo y para toda la familia. Y espero que os haya gustado, espero que podáis spamear vuestras legendarias nivel 10 y podáis reventar un montón de bichos y sé que os encanta, os encanta repartir hostias. Y nada, os veo dentro de poco con otro vídeo. Así que, con mucho amor, con mucho cariño, os dedico un guiño. Aquí se para cuando lo digo yo. ¡Suscríbete!